Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Elizabeth Mercado, soy estudiante de la licenciatura en la administración y me hicieron una invitación para hablarles un poquito sobre el IDE, que es el impuesto en depósitos en efectivo. Yendo a unos años atrás, durante la reforma fiscal del 2007, el Ejecutivo incluyó una propuesta para establecer un impuesto contra la informalidad y entra en vigor en julio del 2008. Dentro de los motivos que ellos presentaban, hablaban que la baja recaudación en México se debe a la evasión fiscal por la economía informal, así como la venta de bienes y servicios sin expedir ningún comprobante fiscal. El IDE impone un impuesto a todos los depósitos, ya sea en moneda nacional o extranjera, a la cuenta de cualquier persona en cualquier institución bancaria. El banco tiene que hacer la retención del 3% de todos los depósitos que accedan a los 15 mil pesos y entregárselos al SAT dentro del reporte que hace de dicho impuesto retenido, quedando excluidos los títulos de crédito, las transferencias electrónicas, así como los traspasos de cuentos. Años después, durante la reforma del 2013, en septiembre, se determina la eliminación de este impuesto, pues se da en cuenta que la proyección que tenían de terminar con la informalidad no tuvo el éxito que ellos hubieran deseado, por lo que queda establecido que ya no se va a detener este dinero por las instituciones bancarias. Solo quedan con la obligación, de acuerdo al artículo 55, fricción 4, de dar un informe anual sobre todos los depósitos con un monto mayor de 15 mil pesos, ya sea en una sola expedición o en varias durante el periodo de un mes. El SAT, ya con esa información, decide mandar una carta de invitación para los titulares de esa cuenta para que den a conocer la procedencia de dichos depósitos. Es muy importante tener en cuenta que mucho de lavado de dinero se da porque hay veces que nos ofrecen el que hacer los depósitos en nuestras cuentas y dejándonos una ganancia del 10%. Aparentemente, esto no tiene ningún riesgo, pero cuando los montos son mayores a 15 mil pesos, el SAT, al tener este conocimiento, manda la carta de invitación y tiene solamente 20 días naturales para hablar de la procedencia de dichos depósitos. Por lo que muchas veces se han dado los casos de que las personas lo ven primero como un negocio, pues dicen voy a recibir un 10% solamente por prestar mi cuenta y a paración la procedencia cierta no se ve como peligrosa, pero termina siendo causa de una presunción fiscal y pueden ser sujetos tanto a multas como a que se les haga una retención de este impuesto por este tipo de depósitos. Es muy importante siempre cuando uno recibe transferencias hacerles saber al banco de una manera muy sencilla, ya sea por medio de un escrito, de cuál es la procedencia de ese dinero y por qué se hacen esos depósitos. Por eso es tan importante no prestarnos para ese tipo de cosas. Y también es importante que si a mí me van a hacer un depósito muy grande por la compra de una casa o por cuestión, puede ser de una graduación que yo voy a llegar los gastos y todo eso, sí es bueno guardar todos los comprobantes y hacerles saber al banco por el motivo o la procedencia de dicho efectivo para evitar los problemas con el sal. Obviamente también dentro de las remesas que recibimos de Estados Unidos por familiares, es importante siempre guardar todos los comprobantes y también darle a conocer al banco para conocer al banco que son procedencia de unas remesas que nos hacen, ya sea para el arreglo de nuestras calzas o incluso para la misma manutención y desarrollo de la familia. Espero que les haya quedado un poco claro lo que yo les estoy ofreciendo, gracias por su invitación y no dejen de darle suscríbase. Hasta luego.